El Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 19 En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con Él, e instituyó doce para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Cebedeo, y Juan el hermano de Santiago, a quien expuso el nombre de Boanerges, es decir, hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros sabemos que en los accidentes, o en matanzas, o en guerras, cuando se encuentran cadáveres que se dice que no se sabe quiénes son, no se logra identificar su identidad, entonces se le pone una plaquita, NN, es decir, sin nombre, no se sabe quién es, es un anónimo. Pues, ¿cómo te parece que a ninguno de nosotros nos tienen que poner NN? Porque todos nosotros hemos sido identificados. Es lo que dice el Evangelio de hoy. Así como Jesús llamó a los doce apóstoles, y los llamó de todas las condiciones, llamó a los boanerges, que quiere decir aquellos fogosos, aquellos que eran un poco indomables, pero llamó también a otros mucho más tímidos, mucho más serenos, no tan amigos de hablar, de descollar, sino más de aprendizaje para luego lanzarse. Y llamó hasta a alguien que lo traicionó. Es como cuando estoy junto a un árbol que da fruto. Nosotros encontramos que hay frutos ya maduros, hay otros que apenas se están brotando, hay otros que están ya verdes, que van ya poco a poco coloreando. Así es la iglesia. La iglesia es como un gran árbol, donde todos hemos sido llamados. Hay unos que son como frutos rojos, es decir, ya maduros, porque tienen ya como esa sustancia, que son esos que son apóstoles, los santos de la iglesia, aquellos que realmente son paladines del seguimiento de Jesús. Otros verdes, que todavía nos falta mucho, para poder tener un poco de esa madurez en la fe, esa madurez en el amor, apenas vamos madurando. Otros apenas van arrancando, porque son los recién bautizados, aquellos que van creciendo, aquellos que apenas empiezan a abrir como los ojos para conocer la majestuosidad y belleza de Jesús, nuestro Salvador, y de la Santa Trinidad. Todos llamados. No somos CNN. Ningún cristiano lo es, porque todos tenemos, como los frutos del árbol, un papel que desempeñar. Los que estamos apenas tan verdes, tenemos que trabajar para madurar, para no caernos antes de tiempo. Los que ya están tan maduros, tienen esa gran responsabilidad de iluminar, de dar, de llamar. Y aquellos que apenas empiezan a brotar, pues deben ser cuidados, para que puedan cada día madurar. Por eso hoy, Señor, te presentamos la iglesia. Te presentamos el mundo, porque tú nos llamas a todos, que a través del Evangelio podamos proclamar tu nombre para que muchos te conozcan, escuchen tu llamado y vengan a ti. Queremos hoy agradecer de una manera especial al restaurante Fogón de Palo y la bella Hacienda Charascal, que son contiguas para formar una unidad de servicio, de muchas cosas agradables para todos. Queda en la salida a Neira, saliendo de Manizales. Les agradecemos de todo corazón, porque nos permitieron estar en este sitio y en esta semana, para poder proclamar el Evangelio a través de todas las bellezas que aquí encontramos. nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.